Buenas tardes. Estos son algunos de los temas que formarán parte de la edición de mañana, miércoles 23 de noviembre, de Diario Época. Quizás la noticia más destacada de la jornada no es, precisamente, para nada buena. Hoy, al mediodía, sobre Ruta 12, en cercanías a la localidad de San Cosme, una camioneta chocó contra un camión. Los dos ocupantes del rodado menor fallecieron. En lo que va del año, ya son 156 las víctimas fatales en rutas y calles correntinas. Un curioso hecho ocurrió en un campo del departamento de esquina. Dos jóvenes cazaban loros cuando el dueño del establecimiento los descubrió y les disparó. Uno de los cazadores recibió un proyectil en una de sus manos. De cara al verano, reforzarán los controles en la frontera en paso de los libres. La ampliación de los operativos busca prevenir casos de trata de personas. Hoy se llevó adelante la primera jornada, la primera ronda de declaraciones en el caso de los niños envenenados por agroquímicos en la valle. En el banquillo de los acusados está sentado un productor hortícola, a quien se lo responsabiliza por homicidio culposo y lesiones gravísimas. Se trata del primer juicio de estas características que se concreta en el país. En el marco del desembarco en corrientes del programa nacional El Estado en tu Barrio, que hoy se efectivizó en las populosas barriadas de Laguna Seca y de Molina Punta, Época entrevistó al titular de PAMI Nacional, Carlos Regazzoni. El funcionario no sólo analizó el andar de la obra social más grande y más importante de Argentina, sino también la iniciativa que replica el modelo que aplicó Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Alumnos llegados desde distintos puntos de la provincia participaron de la muestra La tierra al arco iris de la escuela. Allí los estudiantes tuvieron la posibilidad de exponer más de 90 propuestas de prácticas y proyectos agroecológicos. La Cámara de Diputados de la provincia concretará mañana su última sesión ordinaria del año. Como no es tan prevista que se convoque a sesiones extraordinarias, culminará el año 2016 sin que la legislatura provincial analice el proyecto de presupuesto para la provincia correspondiente al año 2017. En el plano deportivo mañana el irregular Regatas enfrentará de local a Instituto de Córdoba. Precisamente en este último equipo que visita a Corrientes, juegan varios exjugadores de San Martín, por lo que será un partido bastante picante. Los fantasmas buscan consolidarse con victorias para pelear los puestos de la Conferencia Norte. También mañana Boca Unidos visitará la provincia de Tucumán para enfrentarse a un grande de la B nacional y del fútbol del interior, San Martín. El equipo correntino viene de una trabajosa victoria el domingo ante Chacaritá, que lo alejó de los últimos lugares. Polémica en el Federal B. Funcionarios del coprocede esta mañana inspeccionaron la cancha de ferroviario y no hallaron a las instalaciones aptas para el partido por la semifinal entre este equipo ferroviario y Mandillú. Es que los simpatizantes del Albo provocaron destrozos en el partido el fin de semana del domingo, cuando superaron por penales a Atlético Laguna Blanca de Formosa. Para mañana los suplementos escolar, cultural y remates ganaderos. Y como todos los miércoles, una nueva clase de guaraní. Desde la redacción de Época para Canal E, Gustavo Gamboa.